No ha pasado una semana del estreno de la academia y sus alumnos ya están envueltos en polémica, foto tomada de web aún no se cumple ni una semana de que el reality, la academia, diera inicio y ya comienzan a surgir las polémicas entre los concursantes como el vídeo que filtraron donde se ve a un alumno tocando a otro hombre. De acuerdo con Publimetro, en redes sociales, se filtró un vídeo donde supuestamente se puede ver a Charlie, un joven originario de Monterrey intercambiando besos y caricias con otro hombre. Pero no es la única controversia que ha causado Charlie el día de hoy, ya que el joven le comunicó al director de la academia, Héctor Martínez, que quería abandonar el reality, apenas a los tres días de haber ingresado, justificando que lo tratan como un animal. Este fue el momento, en el que Martínez habló con Charlie.nl Gracias por ver el video.